Recargando 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 He derribado Ya voy Recargando Me han derribado Contacto Amenazo acerca Aquí hay Contacto con objetivo Tengo la bandera, debo ir a una baliza Me están disparando Y me están Atención Me desarribaron Me disparan, amigos Patita sea, parece que... Recargando Me están disparando Me he derribado a un enemigo Recargando Solo que... Tengo a un malo Haciéndolo salir con un sangre Atención Anillo en... Me disparan, amigos Me ha... Recargando 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 No se sienten Oye, se sienten Oye, no me clare Voy a detener Atención Los que pueden estar Vigilando ¡Vamos! 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 ¡Me han derribado! ¡Los muertos! ¡Vamos aquí! ¡Me han visto! ¡Moviendome! ¡Los muertos con objetivo! ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! ¡Se ha proclamado una nueva parca! ¡Nueva parca! ¡Electroestrella lanzada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Recatamos! ¡Objetivo derribado! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Vamos! 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 ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Vamos! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Los muertos! ¡Clarado de fragmentación! ¡Aquí! ¡Nos muertos! ¡Granada de fragmento! ¡Los muertos! Nota 4. Empieza la cuenta atrás del anillo. Eliminé a toda la unidad. ¡Qué buena que soy! 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 ¡Vosotros sois los campeones de Apex! ¡Qué buena que soy! 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 ¡Qué buena que soy!